TOTI Vengo en café, compadre, vengo en café Ah, entonces Fúmese, porque cuando anda Fumado es mal Oye, hoy día me saludaron como tres vaguales en la calle No será mucho Lo encuentro yo, ¿qué pasa con este programa? Oye, pero ¿qué onda? ¿Qué onda este gallo? Qué notable, ¿o no, amigo Oscar? Abrieron la puerta del baño Nos escucha mucha gente Sí, pues esa es la idea de una radio, amigo Que nos escuche mucha gente Eso estoy contando, pero como tú no tienes contacto con la ciudadanía Porque andas en tu autito No, yo ando en Uber, perdón En tu Uber Ahí no tienes contacto con la realidad Con los estudiantes Yo venía caminando acá por Valenzuela Castillo con Manuel Montt Y un grupo de como cuatro o cinco vaguales Me dijeron Después me iba yendo para allá Pasó uno, Feña, buen programa Saludos al Oscar y al Edo, bacán Después venía para acá llegando a la radio Y otro loco con la camiseta de Deportes Concepción Parece que era También Me dijo Pero eso es lo lindo, amigo Excelente, me gusta Lo reconozcan No, no, no Porque a mí Escuchen el programa Lo que pasa es que a mí me complica de manera Ya, pero Más que mi cuerpo Me complica harto Que me pregunten Oye, ¿con quién trabajas tú en la radio? Yo le digo a Nedo Carver Ah, sí, lo conozco El mago ese que De las manos muertas Y un peatón Él Y le digo Y Feña Salina ¿Quién es Feña? Un peatón ¿Quién es el Feña Salina? Un peatón X, claro Un tipo que No ha salido de las drogas aún Pero está luchando Está luchando por salir adelante Un tipo que anda en Transantiago Y que ayer Bueno, quiero pedir disculpas A la línea 514 Que tomó en Salvador Pero no pagué en la micro Es que no tenía saldo No, que flayte Ordinario No tenía saldo ¿Y qué tiene? Y vos me debes Oye, pero ¿cómo no? Paga el saldo insuficiente Y sabéis que pasé dos tarjetas Big, güey Con dos tarjetas Y las dos las tenía Insuficiente No, y se hizo el gil Porque como se le va un ojo Así como que Ah, sí se lo juega No, le dije No Le dije Señor, ¿sabe qué? No tengo plata Permiso, voy a pasar No le voy Estoy pidiendo permiso Le estoy diciendo Permiso, voy a pasar Oye, ¿quién está, güey? Así que no Gracias Y más encima Me tocó a esos choferes Que no parten Hasta que la güeya Te dé verde La tarjeta Pero es que así es, pues, amigo Si no, está ahí Bueno, la próxima pago dos pasajes No, pero ¿Sabes qué? Hubiese pagado por ver La cara de Feña Así como Te hizo el gil No, si me ha pasado Muchas más veces ¿Cuántas? Tengo saldo de emergencia Tengo un PrestaLuca acá Sirvio, ¿no? Por supuesto que pido Don Lucas Presta A mi compañía de teléfonos Que fue auspiciador De nuestro programa también Así es la gente real, amigo Todos cagamos de hondo Así dijo el Es el dicho Bueno, bienvenidos todos Los vaguales Todas las vagualas Seis de la tarde Con tres minutos Estamos partiendo este programa Versión dupleta nuevamente El día de hoy Porque el vago del mago Amigo ¿Qué onda? No vino a trabajar de nuevo Anda Oye Este anda, pero ¿Qué quieres tú? ¡Oh! Pero amigo ¿Por qué tan violento? ¿Qué pasó? Estoy ¿Sabes lo que pasa? Le cortaron el agua El gafete le cortó el agua No ¿Sabes lo que pasa? Lo encontraste ahí Abriste un cajón Entre los boxers Y pillaste al viejo Al gafete del Snoop Dogg Oye, no Lo que pasa es que ¿Qué pasó? La sociedad me dejó así Hoy No No, no le he hecho La vorágine No, no, no Usted tiene cinco sentidos En los cuales usted dice A ver Respiro Profundo Voto Y los problemas Se van Si respiro y no voto Me atoro mucho Por eso Bueno, la cosa es que Anda todo el mundo alterado A las seis de la tarde Todo el mundo quiere llegar a sus casas Si saben que hay taco Si saben que a las seis de la tarde Siempre hay taco en Santiago Y más un viernes Que empieza más ¿Por qué toca la bocina? ¿Cuál es el sentido? Vaya volando Vaya volando Se va tranquilo Si se compró un auto En una ciudad Donde el parque automotriz Está colapsado Cagó Tiene que quedarse callado No toque la bocina No andas cerruchando el piso Si va a llegar A la hora del loli Pero va a llegar Entonces me alteré un poco Ah, ah Por eso viene alterado Porque te tocaron la bocina Y no andas ni con Yuyo Así que por lo tanto No me hagas rabiar Te lo pido Como amigo Ah, y más encima Andas descargado Y me llamaron más encima De esta ordinaria De Diario La Cuarta No, pero dime a ti Oye ¿Y para qué te pidieron los datos? No sé Para coordinar Lo del copigüe de oro No sé qué Pero si no No vamos a ir, hombre Bueno, pero ellos no saben Yo contesto bien Bueno, ¿qué aleteas tú? Yo soy Viste lo que tú Me provocas, Feni No podrías haber dicho eso Eh, el tema Lo planteamos a la vuelta De la primera canción Sí, a la vuelta Y según Sayoni Lennox ¿Ya? No, Dimondo El copigüe Es como los Grammy Fuuu Ah, maravilloso No, si estamos con esa mentalidad Dimondo a Punta Peuco No es posible ¿Cómo? Ya Ya Eh, amigo Hoy tenemos varias cosas Que tenemos que contarle a nuestros auditores Primero que vamos a regalar Entradas para Cypress Hill In the House Mañana Movistar Arena Junto a Movimiento Original Libérate Fest ¿Cuándo entregamos la entrada para el concierto de Los Gans? Ya lo entregamos Ganó Ninoska, ¿se acuerdan? Sí, pues Ninoska Pero la entregaron la... ¿La entregaron ya? Ya, bien me parece No Puta Me hacen el dedo para arriba Y después el dedo para abajo Ya, lo que pasa es que yo perdí el contacto Suéltame el dedo ¿Hasta cuándo? Yo le anoté los datos a la niña y le perdí Ninoska Si estás escuchando este programa, por favor ¡Ah! Ahí está la madre del cordero ¡Tepa! 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 Ahí la madre del cordero de todo Te llegó, pero esta de africano Así, con azul volado Ahí está Con razón estáis parados haciendo el programa Ah, ahí está Y no trajo ni crema ¡Ah! ¡Mira! Ahí estaba todo ¿Viste? Yo sabía ¿Por qué si Feña Salinas Es un tipo light Es un tipo que va por la vida Pero casi silbando Y hoy No quería que entrara gente No quería Prácticamente casi Que no hiciera el programa Y ahora Sabemos el por qué Ninoska Si estás escuchando el programa Necesito que te comuniques A mi cuenta de Twitter Arroba Fersuperlativo Por favor Que se está Martina Mirándome con cara de De que me va a volcar Si es que no le entrego el canal Perdí el dato, amigo Es que mira Si tú anotas A la gente A los ganadores En una servilleta Obviamente se va a perder Pero yo espero que tú me compienes Yo no puedo ser El control de este programa No puedo ser Uno de los locutores De este programa Tampoco puedo ser Ni productor Contestar el teléfono ¿Qué falta? ¿Que le hagan masaje al Maxi? No Y más encima Estamos nominados al Copibes Oye jefe Para el agua Más encima Tengo que comprarme un terno Más encima Más encima Tengo que ir en Perifollada Y más encima Falemos la tantera Falta que me pidan las entradas Que yo compre las entradas Para Canso y las regalemos No puede ser así La vida conmigo Falta Falta que vos Vayas a buscar a la casa Más encima Más encima No Viste Yo sabía Yo sabía que Tenía un punto de quiebre El por qué estaba ahí El hombre tan Tan mala onda Ninosca Tú que ganaste el otro día Entraba para Gans Por favor Comunícate con nosotros Antes de las 6 y media Ninosca Te lo pido Si no voy a perder la pega Bueno Estamos listos para partir amigo Ya se me pasó el Se le pasó Nanay nanay Estamos listos para partir Hoy día Hoy día andaba Haciendo trámite Y mi papá me dijo ¿Me podías dejar un bolso A la pega? Y adivina Tengo el bolso en el auto ¿No se lo fuiste de acá? No Y sigue como a las 4 de la tarde Pero bueno Una descoordinación Todo la tiene Todo el mundo la tiene Bueno muchachos Partimos de este programa Y Pongámonos serios ¿Qué suena? Mi Mi teléfono Ya Parece misa Hermanos Traigan todos los niños Que tengan en casa Porque acá con el cura Empezamos el programa Esa canción de nuevo Se nota que está ahí Atravesado Amigo Se nota Estamos poniendo el ambiente A Cypress Hill You know You know what I mean You know what I mean Mi abuela Arroz con la Venezuela Que Dios me la bendiga Recuerden que estamos regalando Entradas Así que muchachos Que son buenos para el freestyling 22381 2050 Tírate una rima Poscarito A la vuelta Pongámonos serios Estamos de vuelta en Pongámonos serios 6 de la tarde con 12 minutos 6 con 12 6 con 12 Yo no quiero mamá Yo no quiero Nunca más mamita Nunca más mamita De nuevo faltó El mago part time Dice Alfredo Fernández Así es Pedirán pagarle Medio sueldo No más No ¿Para qué tan malo? Eso podría telonear a Cris Angel No ¿Para qué? ¿Para qué? ¿El show malo? ¿Para que se vayan antes? No seas malo No seas No seas mala onda Tus saludos Manda Janet Gutiérrez Hola Janet ¿Cómo estás? ¿Qué temazo te sacaste? DJ Botón de Semáforo Álvaro Martínez Camilo dice ¿Qué pasó? Bahuales Otra vez El part time De Edo Caroy Falta Obvio Nah Caroy Apunta Peuco Buen tema DJ Manos Evasora Del Transantiasco No puedo creer Que Edo otra vez No vaya a trabajar Bueno Así es la cosa Sergio dice De nuevo No fue el part time Saludo Feña Y Oscar 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 ¿Qué más tenemos? Nuestra cuenta de Twitter Arroba 40 Chile Oficial Ninosca Aparece Por favor Sigue Feña Haciendo el programa parado Ninosca Necesito que aparezcas O alguien que conozca Ninosca Oye Feña Pero ¿Dónde habré dejado el...? ¿Cómo no es posible...? ¿Cómo es posible que esta persona que tenemos acá Oye Llegue y tiene todo un formulario prácticamente de Ninosca ¿Y qué pasa? Y no lo entrega Oye No lo entrega a un... Y no solo entras para el cine No, solo entras para el dance ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? Bueno, hacemos un llamado a Carabinero de Chile Que si conoce a Ninosca Que la traiga ¿Cuál es el apellido? Oye Feña No me acuerdo ¿Cómo no te vas a acordar, mierda? ¿Hasta cuándo? Qué terrible Ni Pancho el Notero hace la cua tan mal Yo sé que este viene... Aquí está la servilleta ocupada Oye Feña, ¿tú traías el...? Pero mira, yo sabía que uno puede confiar en la vagualidad Yo sabía que uno puede confiar en los vaguales No va a faltar el caliente que te va a apañar En los lados que te va a apañar Y los vaguales clásicos Como por ejemplo, Cabezón Painino Que mamá acaba de mandar el tuit de Ninosca Ella no es... Ah, pero es que Painino deja mucho que desear Es un tipo caliente y que no sabe arreglar computadores Ninosca San Martín Lorea Toti Ahí está Cabezón Painino Eres un crack Ven que te voy a arreglar todas las gel que quedan Dos Puede ser cualquiera No, pues, sí, escribió, mira Hace dos días Uh, chiquillos, te tratan de comunicarme Por favor, contesten un abrazo Perdiste que encima le corté Ah, nunca tuve los datos Entonces Entonces nunca hablamos de los datos Es irónico Después dicen que hace bien la weá No, y hagamos terapia Y hagamos gotitas Otra weá La diferencia es que se me olvidan las cosas Pero no me importa Ah, Dios Ven Ya, oye, paren de hablar del Doc Caroy Si ya casi es un invitado Dice Kevin Rodríguez Notable Ya Buenas DJ Eo Caroy Ya, eh, ¿cuál es el tema que vamos a hablar hoy día, amigo? Permiso auditores Un segundito ¿Ya? ¿Ya? Ah, ¿qué pasó? Yo había pensado que hablábamos de los... De las elecciones del domingo Quizás a quien le toco con el vocal de mesa Si tiene que ir a votar Si le da paja Si va a ir, no va a ir Ah, mira, que está ahí creativa Así, obvio, para que le pongamos un poquito Entonces no fumes tanto y sigue así Porque así tienes muy buena idea Y sacate... No me... Hable a la cara Estás cubriendo ramita Y me cayó un escupo con ramita en el ojo Bueno, pero saborea la punta No Ok Tenemos tema el día de hoy Aunque ustedes creen que a lo mejor, claro Llegamos sin pauta Sí, llegamos sin pauta Pero cuando conversamos acá Sale uno por humo blanco Y, ¿cuál es el tema? Eso se llama Sinergia, compadre No, eso... No, ese grupo no me gusta Oye, vamos a hablar hoy Acerca de las elecciones del día domingo Las elecciones del domingo Las elecciones del domingo Por ejemplo... A mí me gustan las elecciones los domingos Hay una guava... Una baguala que nos escribe siempre Que se llama Moni, creo Que es sexta vez que le tengo que hacer vocal de mesa Consecutiva El gobierno quiere algo contigo No puede ser... Tantas veces ¿Tantas veces? No, no puede ser que sea... Tantas ocasiones Entonces, hay mucha gente que... Está inventando, está inventando No, pues si lo leí en el Twitter Entonces, hay mucha gente que... Que le toca hacer... Por ejemplo El otro día estamos conversando con Edo Si le tocara a Edo ser vocal de mesa Dijo que no iría ni cagando Y que pagaría la multa ¿Cachai? Pero hay gente que quizás no tiene la plata Para pagar la multa Y está obligada a participar de estas elecciones Además que... Hay un llamado, hace poco A no votar De Frentón Por muchos movimientos estudiantiles Movimientos políticos Etcétera A no votar, de Frentón Yo tengo una amiga que el año... No me acuerdo ¿Cuándo fue el...? ¿Cuándo fueron las últimas elecciones? ¿Por qué son... ¿Ya? Bueno, la última Yo no me acuerdo que si... No era... Si eran de presidente o de concejal No me acuerdo Y de alcalde No me acuerdo Pero la cosa es que Ella llegó La muy bruta Muy temprano Y llega Y la mesa estaba vacía Y se devolvió ¿Cachai? Pero no se devolvió para la casa Sino que se devolvió A preguntarle Y quedó trazada A una... A un... La policía de... ¿Militar? La policía de militar Claro, la policía militar Oye, somos MP Y llegó y le dijo Oye, ¿sabes que no hay nadie en mi mesa? Le dijo No, ¿de verdad? Te cosiste Presidenta de mesa Bienvenido a toda mesa Hijo, pero Oye, que bueno el punto que dijiste Es que ahí está Así que le voy a mandar un saludo A los militares de este país Que por fin van a trabajar un día Oye, oye, oye No te llenes la boca O... Hay terremotos y trabajan Entonces es o terremotos o elecciones Los únicos días que trabajan Ya, ya Pero mira No te preocupes Cuando yo sea presidente Van a salir todos los días Y no está Y mira la que... Así que bienvenidos a conocer el trabajo A ver, espérate En vez de gastarse la plata en los casinos Aló ¿Sí? No, está equivocado Me están... Contestaste tu celular El problema al aire Sí, porque era un número Era un número... Era un número... Ya Era un número que no tenía nombre Ok, oye Vamos con los tweets Los vocales se repiten Dice Kevin Rodríguez ¿Pero cuántas veces? ¿Cuánto es lo legal? No sé, po ¿Es posible que se repita? ¿Digi Maxi? O sea, yo sé que te puedes repetir Un par de veces Pero así como seis ¿Digi Maxi? Cuando pasaron de Patria Nueva Las votaciones ¿Cómo eran? No sé, tú eres el más viejo que yo Palo ahí Espera, es efectuera Ah, verdad, espérate Ahí está ¡Chantia, puta! Es efectuera ¿Cómo se equivó? No, pero a mí no me... Yo cuando fui a votar Por primera vez Para las presidenciales No había nadie Pero lo malo Lo malo que el... No había nadie O sea, la cola Ah, yo sé que no había nadie No había nadie ¿Te he equivocado a colegio? Eso, me quedé yo de colegio No Y lo malo que Las mesas Que están dentro del... Están muy altas ¿Cachai? Entonces yo tuve que Hacer mi voto Ahí en la silla Me tuve que agachar Sentar Y hacer el voto en la silla Y dibujé un... Un lindo Un lindo retrato Ah, mira, muy bien Lo coloqué así Y lo dibujé Un lego member Sí, lo coloqué ahí A la mesa Pero eso Si el voto ahora no es obligatorio ¿Por qué metarse la paja De levantarse E ir a votar Y dibujar un falo? Ah, no Porque es que lo que pasa Que en mi caso Yo quería tener la experiencia De votar Y de tener el demás tinta O sea, ¿va a votar este domingo? Mira Eh... No lo iba a hacer Pero conversé con una periodista De radio... Eh... ¿Cómo se llama? FM2 Y ella me dijo Tienes que ir a votar Con cajón de tomate Te he ido a conversar ¿Tú estás en Maipú? ¿Tú como eres Maipú? ¿O Cerrillo? Estación Central Estación Central Sí, porque todavía no me he cambiado Ah... Me he cambiado todos los papeles a... Oye, esta es la oportunidad de pitarse a Vitori, ¿eh? ¿Qué dijo? La gente de Maipú... Esta es la oportunidad de pitearse a Vitori Ustedes no tienen mi... Mira Esta es la oportunidad de pitearse a Vitori A la gente de Maipú Es verdad Es verdad, ¿o no? Y yo creo que te voy a votar Oye, Toti No podemos hablar mucho Porque ya estamos... No, ya se cerró Ya se cerró la... El tema de la... No, pero no podemos... O sea, no podemos hacer campaña No podemos hacer campaña Pero sí podemos... Hacer contra campaña Mira, mira... ¿Vas a votar tú, Toti? Sí, voy a votar ¿Vas a votar por Vitori? Eh... El voto... Es secreto Ya, pero no podéis votar Bueno, pero... No No, ya, ok Vitori, un voto menos aquí Para ti No, y por favor... Y ojo que... Que Toti... Toti es un tipo... Es un tipo que... Mueve masas Ojo Por favor Y mueve... Muchas masas Es panadero Ángelo dice Yo llamo a votar Si no vamos... Solo unos pocos seguirán decidiendo por los demás Y salen los mismos ladrones de siempre Ángelo Con el hashtag pongámonos serios Eso es verdad Vote igual Vote Eso es importante Sí, hay que... Es un hecho único Exactamente Cállate, hombre Oye, pero ¿no te tiraste a concejal hoy día? O sea, en esta pasada No, no alcancé No tuve el apoyo Pero amigo Amigo Usted sabe aquí en la radio Nadie lo va a apoyar Tenemos que hacer campaña por... Tenemos que hacer campaña por DJ Toti Cuando sea candidato a concejal Cuando sea... Cuando... Esto todo Esto todo Mira, mira, mira Lo que tenís que hacer tú Lo que tenís que hacer tú Mira, mira, mira Pero ¿por qué me están gollando tanto? Porque vos llegaste pero... Insufrible hoy día Pero ya se me pasó, po' Mira, mira, mira Feña, mira Temperatura Temperatura Lo que tenís que hacer tú Mira, mira, mira Tenís tiempo, ¿cierto? Mira, mira Lo que tenís que hacer tú Lo que tenís que hacer tú Oye, ¿por qué me cambiar? Veinticuatro Felipe Enríquez dice Yo salí vocal cuando se hizo el voto no obligatorio Me tocó tres veces seguidas Y me cambié de comuna Y listo Ahí está la solución, po' Moni, tenés que cambiarte de comuna Ya Eso es para mí ¿Ah? La entrada Hoy Tenemos concurso Hoy tenemos concurso ¿Qué concurso es? Habla como dos clásicos Tenemos concurso, señora Concurso Libérate, Fer Ok Tenemos entradas para Cypress Hill en la casa Yeah, yeah, yeah In the house Yeah Motherfucker Chiquillos La dinámica va a ser la siguiente Tienen que solamente pegarse una rima Yeah Una rima buena Una rima Una rima buena Una rima Cypress Hill Movimiento original Ahí vamos a empezar inmediatamente con eso Movistar Arena A Mañana sábado 22 a las 7 Y media Y media Yo voy a ir a ver a Ricky Martin Porque me invitaron de vuelta Yo voy a ir con mi cintillo Ricky, hazme tuyo Así que ya lo saben muchachos, todos los hip hoperos, todos los raperos que tenemos de auditores A auditoras Pueden comunicarse al 22381 A las botes comerciales Vamos Con el 22381 2050 Y comen semillas Oscarito tiene menos ritmo que una gotera Un trote de vaca Un trote de vaca Apreté un botón y no sé qué apreté DJ Toti parece que el programa de nuevo me eché ¿Qué hago? ¿Qué le pongo? ¿Aplicar, cancelar o aceptar? Cancelar Cancelar Aplicar Aplicar Va a quedar la cagada Richard 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 me pitié el Dalet Llámalo bombero Llámalo bombero ¿Qué está quemando? Llámalo bombero ¿Duele? Richard me pitié el Dalet El Dalet El Dalet nuevo que funciona como el hoyo Queremos hacer un programa entretenido Pero el Dalet no nos tiene permitido Oscarito 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 Se me olvidó la temperatura que me dijiste Así que ahora voy a tener que inventar Las tentaciones 24 24 Son las temperaturas de Santiago En regiones no lo sé Porque no me interese Oscarito en la casa Tiene el termómetro metido Ella ¿Viste? Una buena rima Tenía que terminar En mi red No ¿Hasta cuándo? Oscarito Es la Ajá Chupa el Pero mira Me dice Me excedí Me excedí Me excedí Saludemos a nuestros auspiciadores En este día Viernes 21 Amigo Amigo Es ese que cuando llegas en la mañana a tu trabajo Cagado de hambre y no tienes nada para comer De la nada Te dice Toma Amigo Un pancito para los dos ahí Bueno o no Amigos con todo el crutch Obvio que sí a esta hora de la tarde Aquí en Pongámonos Muchachos Llegó un notición de aquellos A todas las personas del sector Las Rejas con Alameda Atenti Y que les gusta comer sushi por supuesto Porque desde hoy Tienen un nuevo vecino que Se lo van a hacer chupete cabros Sí Sushi Lover se toma la ciudad e instala su local número once En Las Rejas con Alameda Vereda Sur La dirección es Las Catalpas catorce Estación Central Anoten el número muchachos Dos dos nueve tres dos tres uno cero siete Pídanse al toque su promo favorita Bueno o no Buena excelente Excelente Si quieren ver las promos Sushi Lovers punto CL Ahí está Y la energía más pura Viene de las entrañas De la tierra Del mismísimo infierno Así que chiquillos chiquillas Saquen el diablo Que llevan dentro con Heal La bebida energética líder en Europa Que ahora está en Chile Exígela a lo largo de todo el país Nos vamos una pausa La vueltecita Volvemos con tema del día Llamados Twitch Y los freestyles Hacemos el llamado a Carabineros de Chile Para que nos ayude a encontrar A nuestra ganadora Ya le encontramos Estamos listos Ninosca San Martín Ya se comunicó conmigo Y yo le di el pase con la Toti Si Estamos listos Compadre Somos el programa escuchado Compadre Pongámonos serios Estamos Estamos de vuelta Pongámonos serios Seis de la tarde Con treinta y ocho minutos Seis con treinta y ocho Tengo también Si Vamos rápidamente al Twitter Porque vamos con Twitter Concurso Ya Yo tengo acá uno Dice Ricardo Si pagan un poco mejor Igual me motivo A vocal de mesa Perfecto ¿Cuánto pagan? Pagan Como quince lucas Quince lucas Oh no Ya no me pierdo esa platita Un gramo y medio Un gramo y medio No puede ser Ah puedo pagar el gas Con eso Un mes O dos gramos De algo ahí Si se repiten los vocales Mi papá y mi tía Van por su cuarta vez Como vocal Dice Marcelo Aguilera Siempre se repite ¿Pablito Aguilera? Seré vocal de mesa Por primera vez A todo esto ¿Cuánto pagan? Quince lucas Me salió El capitalista interior Dice Francisco Caniu Oh que lana Oye acá Jorge dice Cabros A votar el domingo No sean como Edo Caroy No falte Alberto Serrano dice Hasta los milicos Trabajan más Que el mago part time Oh ¿Es verdad? No, no lo creo en realidad Eh ¿Quién más? Hasta Max ¿Qué tal va más Al programa, querido? Saludos Putosamos Grande Pablo Urra Después de cuatro años Se puede reclamar Por ser vocal muchas veces Dice Nati Bien Nati Oye Eh Roberto dice Oscar va a ver A Ricky Martin Para puro cachar minas Enano pervertido Mira Oye Roberto Lo de pervertido Estuvo de más Lo de enano Porque no es enano Sí también Es a corto plazo No, a corto plazo Esa sería como el hijo Discapacitado Alberto Plaza A corto plazo A corto plazo Claro Y cuál sería La discapacidad Que no puede tocar la guitarra Cami Guzmán dice Yo sí voy a votar Porque si no Como el hijo después ¿Con qué cara? Como alegro después ¿Con qué cara? Por la misma que tenis Por Estefanía 11 dice Hola A mi hombre Es la cuarta vez consecutiva Que le toca ser vocal de mesa A mi hombre Pero mira como Qué término Sí, mi amor ¿Sabes qué? Voy a perder todo el día No voy a poder ir a comer Con sus papás Porque me tocó ser Presidente de la mesa Así que ¿Y dónde va a estar? No sé todavía Pero yo te aviso Mesa 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 Andrés Plaza dice Votar o no Da igual Porque los que lleguen al poder Gobernarán para ellos Y sus séquitos Tienen el poder Y lo van a perder Víctor Para afuera Oye Mira este otro Ni vive en la comuna Y anda gritando cuestiones Espérate Si no es Víctor Y la cativarriga Sí, pues ¡Víctor! Te queremos, Víctor Oye, no lo he hecho tan mal ¿Quién? La cativarriga La cativarriga no lo he hecho tan mal Como no, 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 no ¿Por qué me vas a votar tú? ¿Por cativarriga? ¡Ay! Quiere andar de rosado ¡Cativarriga! El comentario de Oscar Vamos a Vamos a Cambiar las cortinas Acá del municipio Retráctate Y vamos a poner El gelulquiti La verdad me están Sí, te están mojando Y después te enoja Porque te huevean Oscar Te das cuenta Los chistes Que te hay tirado tres Así Hueón así Pero para Ponerte De la portada De nuevo Mentira verdadera Aló Aló Me retracto Era tan fácil antes Ahora ya no se puede retractar Aló Muy bien Amigo, ¿usted cómo se llama? Amigo, ¿usted sabe los días viernes? Felipe ¿Sabe que los días viernes o no? Sí, lo sé Entonces, ¿y ese ánimo, amigo? Es que estoy acostadito ¿Estás acostadito? ¿Qué te pasó? ¿Estás enfermo, amigo? No, estoy acostado en el auto ¿Acostado en el auto? ¿Qué te echaron? Sí, esperando a mi polola Ah ¿En la pega? ¿En la pega en la polola o en los estudios? Sí, en la pega en la polola Ah, en la pega mía ¿Estás muy aburrido, amigo? No No, con usted no Muy bien Excelente ¿Y en qué trabaja su polola, amigo? En un mall Ay, horario de mall Pero bueno, el domingo No va a trabajar Porque todos los malls se cierran Sí, hay elecciones Ese es otro punto importante Yo caché que los bares Discotecas y todo Pueden abrir hasta las 5 de la mañana O sea, la presión de la gente Finalmente hizo sucumbir al sistema Y antes no se podía hasta las 12 Era ley seca desde las 12 Y ahora hay tanto huevonaje Que hinchando por querer ir a carretear Y guay, no, no, no Que ahora dejaron que hacer hasta las 5 Yo por eso Yo llegué tarde hoy día Porque me fui a abastecer Y compré, pero De todo Y vamos a estar curados Hasta el domingo Amigo, ¿cómo dijo que se llamaba? ¡Enclarándome, candiamos! ¡Vamos así! Amigo Felipe Excelente ¿Quién se tira en tu comuna Oscar de candidato alcalde? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Quién va de candidato alcalde a tu comuna? ¿Quién se tira en mi comuna? ¿Quién se tira en mi comuna? ¿Quién se tira en mi comuna? Ah, eh Rodrigo Delgado ¿El único? El único ¿Cómo va a ser uno? ¿QRN? ¿Quién es el único? Los demás ¿Y el otro? ¿Quién más? No tengo idea ¿Y tú vas a ir por Rodrigo Delgado? Obvio ¿Amigo Felipe? Un tipo serio, lindo, grande, encantador Hombre en familia Con camisa polo Y Es más No como a ti A mí Me sigue en Facebook En Twitter En Instagram Y más encima Somos amigos No como tú Que solamente tienes Un alcalde Y que te sigue nomás Ni lo conoce Pero el mejor de todos Ni has estrechado la mano con él Pero es el mejor de todos Amigo Felipe ¿Dónde vota usted? ¿Vota usted? No, no voto Pero no vota Ya ¿Por qué no vota amigo? Porque Siempre he creído Que el gobierno Que el gobierno Era lo mismo El hipo O sea Que gobierna Pero como no gobierna ¿Tiene hipo O se le corta el llamado? Se le corta el teléfono Ah ya Se le corta el teléfono Múdase un poquito amigo Para poder escucharlo Ahora sí Y por ejemplo En temas valóricos Tampoco hacen ninguna diferencia No, no porque Baja la radio por favor La radio, la radio ¿Ya? Está abajo la radio Ya Perfecto Ahora sí Está abajo el manorio Por Maipú Mucho valor no tiene Ya No, no, no Me refiero a los temas valóricos Con respecto a A situaciones que Afectan hoy en día A las comunas Por ejemplo O al país Que tiene que ver con No sé La píldora del día después La pastilla del día después Los municipios Sabemos que Para la gente más conservadora Es más complejo el tema Por lo tanto Hay muchos municipios Que se han quejado De que los consultorios De los municipios Donde hay gente más conservadora Falta la pastilla del día después Porque como están en contra De el aborto A esos temas valóricos Me refiero Sí, pero es que Como te digo O sea Pero es que En Maipú Está Vítori Y está la Cati Barriga Entonces La Cati Barriga va por Independiente O va UDI Va por la UDI ¿Sabes lo que pasa? Que hay una nueva Modalidad Que si bien Van Solos Pero los respalda Un partido político La Cati Barriga va independiente O va UDI Va independiente Independiente con apoyo ¿Viste? Independiente apoyada por la UDI UDI Si está a casa con la UDI Es lo mismo Es una a una ¿Sabes qué? Mi papá no me paga las cuentas Pero si me apoya Con un poquito de dinero A fin de mes Es lo mismo Perfecto Entonces no vota amigo Felipe No, no vota Y esas son las únicas dos opciones De Maipú ¿Cierto? Vítori y Barriga Sí, las más conocidas Sí O sea, no caché Cuando dice hay otra No caché Amigo ¿Vayas a Punta Peuco? Lo invito Lo invito a que se vaya a Punta Peuco No Bueno, amigo Felipe Quería participar ¿En qué? Quería participar por la entrada de Cypress Hill Es que el requisito es que hay que ir a votar Sí, pues No nos podemos hacer los locos Te vamos a dar un premio Y tú no cumples con tu país ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo lo hacemos ahí? El país te necesita Felipe A ti Felipe Tú que estás estacionado Tocándote las gonadas Mientras esperas a tu pelota Claro El país no mejorará Mientras tú estás tirándote ahí las gonadas Por supuesto Amigo, vamos con el concurso inmediatamente ¿Tiene preparada su rima? Eh, sí Ok ¿Escucha la base? No Muy bien Porque no la he tirado todavía Pero ahora sí ¿Está vivito este hombre? ¿Ahí sí? Sí Vamos Cuando quiera nomás Yeah, yeah Aquí Echado en el auto Tirado Aburrido Escuchando a los cabros Quiero ir a Cypress Hill Porque si no Me voy a aburrir ¿Ya? Eso Pero era una rima No una palla Más larga Sí Clasifica ¿Cómo se llama? Felipe Yo le voy a anotar los datos Felipe Porque yo en mi agenda No, no, no Mejor de que En la servilleta no por favor Acá Pásame Sí Voy a sacar mi agenda No Estás calmado Voy a anotar al tiro tus datos Servilletas de agenda Felipe ¿Cuál es tu cuenta? Servilleta pascualina ¿Cuál es tu cuenta de Twitter? Lo tengo Twitter ¿No tiene Twitter? ¿Cómo lo hacemos Toti? Instagram ¿Instagram tienes? Sí Ya Dale No No Lo voy a dejar inscrito No lo vamos a dejar inscrito No No Veamos si gana No Yo creo que no va a ganar Pero hay que dejarlo inscrito igual ¿Para qué le vamos a cerrar las puertas al niño acá? Felipe Espérate que vamos a tener una reunión acá Espérale un poco Mira Si vamos a hacer esta güeya La vamos a hacer Lo que yo digo Ahora quiere hacerla profesional Escúchame No Lo que yo digo solamente Seleccionemos Cállate tú Cállate Seleccionemos Vamos a hacer las cosas bien Como yo acostumbro a hacerlas Hoy no te diría comediante Vamos a anotar a todas las personas que participen Y vamos a seleccionar a los tres finalistas Y después Ahí no sé qué demás Amigo 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 Ahora en 24 ¿Cuánto? Mañana es el show Tonto Mañana Ah Mira el periodista Desinformado Oye Si qué estoy preguntando Aquí vamos a anotar a la gente que participa Y después vamos a tirar a los dos ganadores A los dos mejores ganadores según votación popular ¿Qué pasa si no tiene Twitter? No Si no tiene Twitter ¿Tiene Twitter? Tiene Instagram Amigo ¿Felipe qué es? Quédate en línea que el Toti te va a tomar los datos ¿No cortís? Ya 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 Aló ¿Ya cantó ya o no? Sí, ya cantó Cantó pero con las tristes Pero cantó Ya está tío Ahí está La cuatro Aló Aló Hola 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 ¿Cómo estás amiga? Hola Lento ¿Cómo se llama? ¿Natalia? Natalia Hola Natalia ¿De dónde amiga Natalia? De Estación Central Ahora Estación Central Ahora ¿Eres gitana o...? No, Silena O taxista Hola amiga Silena, Silena Natalia, ¿pero tú vives en Estación Central? No En Las Condes Perfecto ¿Y cuánto...? ¿Y qué edad tienes? Pero habla con los vientos apretados En Las Condes Veintiséis 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 ¿Y qué andas haciendo por Estación Central? Trabajando Ah, mira Taxista Claro Oye, Nati ¿Y botas dónde, en teoría? En Las Condes En Las Condes En Las Condes En Putarena Pero en Las Condes como que regalaron la alcaldía, ¿o no? De la masa se la pasó a la vida así como a pata pelada ¿Ah? ¿Así parece? No, pero allá no hay problema porque Por lo bueno es que no hay ningún ¿Cómo se llama? De candidato zurdo que se tire para allá ¿Tú cachaste, Oscar? Entonces ya el tema es más suave No, pero ¿cachaste que el alcalde de la masa Casi básicamente como que le dio el apoyo a Joaquín Lavín Que era el candidato ¿Ah, por qué? Así a ojos cerrados Como que la alcaldía va a quedar en buenas manos ¿Y ni siquiera se ha votado todavía la wea? Ah, verdad que Don Joaco se tira de nuevo como alcalde Sí, se tira de nuevo ¿Y qué más va? ¿Sabés qué más? ¿Va Joaquín Lavín? ¿Qué más? ¿Osté? Andrés Velasco En una de las palomas Pero parece que era como concejal Andrés Velasco Andrés Velasco ¿Te acuerdas? El que tenía un programa a media tarde en el Chilevisión Y después tenía un programa de radio ¿Cómo no vamos a saber qué más va por las condes? Ese es más pirulón de tu vida ¿Cómo no vamos a saber quién más va por las condes? Oye, Eseña Ah Gracias por acordarte de mí Cuente, cuente, cuente Mande Oye Ah Nos llamaba por lo siguiente A ver Quería saber qué canción tolaron ayer de Nickelback ¿Pero a qué hora? ¿Esa? ¿Esa habrá rumbo? ¿A qué hora? Sí, a qué hora Esto tiene un orden así No porque nosotros seamos desordenados Toda la cuestión va patasparria Amiga Amiga La Dura, ¿llamó por eso? De verdad ¿Cómo nos pidieron una canción? ¿Y por qué? No, pero para, 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 para ¿Pero a salir de salud a usted? Pero ¿Ya? Ah, ¿nos va a dedicar la canción? No, no Espérate Llamó al Pongámonos Serios El programa más contestatario Con más Eh Información Con más contenido de la radio FM de Chile Para pedir ni siquiera un tema Sino que para preguntar por un tema de ayer ¿Y estás seguro que estás hablando de este programa? ¿Ese? ¿Ese fue? ¿A qué no? ¿Está puesto que sí? ¿Ea o no, amiga? ¿Ea o no? Sí ¿Ese? Ya fue Hagamos karaoke entonces Oigan, dos colas para cuatro, por favor Esa canción Ya, y no quiere mandar saludos a nosotros Muchas gracias Obvio La queremos Cuídese Oye, pero deja de conversar un poco más con la amiga Bueno Para qué Oye, ¿y esta canción qué te recuerda? Sinceramente Voy A un ex Oh Y que tocaba tan mal la guitarra o No ¿Dónde tiene que votar tu ex? Ay, mi mamá ¿Cómo? No quería escuchar ¿Dónde vota tu ex? Ay, se quería acordar de su Dicho ella, mi mamá ¿Dónde vota? ¿Dónde vota tu ex? En tu abuel Y sabrá lo Buena fe, buena Toti, ¿eh? Yo soy de allá, ¿por qué? ¿Y quién va en...? ¿Y quién va por Pudahuel? ¿Qué onda? ¿Yo en Pudahuel? ¿Quién va por Pudahuel, Toti? Mira, yo sé que va por concejal Caterine Masoye ¿Ah, verdad? Sí, va por concejal por allá ¿Y eso? Sí Mira la Caterine Oye, y... Pero... ¿Y por qué acordarse de su ex en este minuto? Porque, no sé, fue bonito Oh... Está arrebentida Está arrebentida Haber desvegado la patala ¿Ah? ¿Y se terminó? Ahora es feo ¿Qué le pasó? Se quemó Le cayó ácido Ah... ¿Él terminó para eso? Sí ¿Y hace cuánto? ¿Un año? ¿Hace un año? Quizás terminó Porque no sabía Quién eran los candidatos Para la Comuna de las Condes En las municipales 2016 No A lo mejor tú era... Era muy pelolais para él No, no creo ¿No? Ah, ok Amiga No me chispí los dedos Ya, muchas gracias por llamar Que le vaya bonito How You Remind Me La canción que tocamos ayer Sí, dile el nombre Besos Que también cuídense Gracias Chau, chau Chau, chau Oye, pero cómo Oye, quiero hacer un llamado Que los jóvenes Los jóvenes que estaban abajo Acá en la radio Que son de los Andes Si se fueron Tenían que haber avisado Que falta respeto Yo quiero decirle a la gente Que está escuchando este programa Y quiere participar con nosotros Son dos temas hoy día Las municipales Las votaciones Y el hip hop De Cypress Hill Saludos Canciones Llamen a otra radio Al feña se le acabó Está claro Y si hay alguna manito La PDI Le hizo la pillada Es que no es posible Aló ¿Qué pasa, cabrón? Buena ¿Qué pasa, cabrón? ¿Qué pasa? ¿Con quién? ¿Con quién? Con Carlos 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 de dónde De Pato Ahora estoy acá En la granja San Gregorio Ah, buena Muy bien Amigo Carlos ¿Va a rapear? Imagino Por la entrada Por el Ya, por dele Entonces ¿Pero tú vives en la granja O no? No, soy de la Florida ¿Y en la Florida Sabés quién va de candidato Alcalde? El maldito Cárter Rodolfo Rodolfo Es que puro sacarlo ¿Por qué? ¿Rodolfo el reino? Puta, una Quiere pitearse el panú Para seguir haciendo casa La educación municipal La ha cerrado varios colegios No No se hace Hace candidatura Con las viejas Más que nada Pero tiene una plantación De marihuana ¿Y? Pero da lo mismo Yo igual puedo plantar En mi casa ¿De verdad? O sea que tú decís Que es más Es más como un bluff Lo que plantea Cárter Que ha hecho Sí, es populista Imagínate Imagínate cuando se tiró Estaba en corto A la cultura Borrando grafiti ¿Cachai? Y ahora Trabaja con cabros Que hacen grafiti Ha hecho murales Todo el tema Entonces se está tirando Para poder agarrar El lado como más Poblacional Entre comillas Más popular Claro Claro Como la UDI popular Oye Carlito Y pregunta ¿Con quién va? ¿Con quién compite Cárter? Eh... No sé He visto un hijo de bata Nomás Los carteles O sea no vaya a votar No, o sea Voy nulo Hacer su sendo Miembro ahí En el papelito Perfecto Pero oye El papelito también Eh... Es más o menos grande Entonces podía hacer Otro dibujo No solamente ese Porque se va a repetir Y... Y para andar haciendo Voy a repetir Ya... ¿Puedo dibujar una figa? No Ya no voy a... No voy a entrar en detalles Que capaz que... No agarre ni... Con toster Hermano Carlos Ya cabrón A poder ese del beat Vamos Dale, dale Ya, ya... Es así Aquí en la zona sur Escuchando nuevamente Pongámonos serio No importa hermano Yo no estoy ebrio Yo voy aquí Cagado de la risa Yo no tengo paliza Estamos vacilando ya En septiembre Medio curado Pero estamos en octubre Perdonando me o volado De la Florida A la zona sur Vamos a ver a Seypro Gil No escuchen la competencia Hermano No es ágil Oye, oye ¿Qué baja? ¿Y el mago qué? Tiró licencia, ¿no? El mago está Ganándose los porotos En Valparaíso No, digamos la firme Le encontraron un porotito Por la historia de Instagram Puro Jesús, el cabrón Le encontraron un porotito En el deomeñique Y se fue a hacer un escáner Y todo el tema Carlitos, quédate en línea Porque vamos a tomarte los datos ¿Bueno? Ya, bro, eso es bueno El programa todo Un abrazo Un abrazo, amigo Grande, Carlos ¿Nos vamos a comercial? ¿Ah? ¿Nos vamos a comercial? Nos vamos a una pausa comercial Por supuesto Pero voy a antes leer A nuestros auspiciadores Ya que tú no lo haces No, yo Mi médico Me prohibió leer Auspicio ¿Por qué Moya? No, el doctor no se llama Moya El doctor Moya Sí, yo lo conozco ¿El doctor Moya? ¿Se dieron cuenta Que hay un artista Que un día para otro Pasó de cantar hip hop A cantar reggae? Sí Ah, bueno Así como Snoop Dogg Bueno, a Dentin le pasó Algo parecido Porque un día despertó Siendo otro Despertó siendo Trident Tú Dentin ahora es Trident Buena onda, ¿o no? Buena onda Buena onda Y cuando estás hecho Para encontrar nuevos caminos Creas un auto Que entiende Cómo se mueve el mundo Descubre la nueva generación De Chevrolet My Link Con integración a Apple CarPlay Y Android Auto All new Chevrolet Onix El auto para la vida de hoy Señores de Chevrolet Les pedimos con mucha humildad Con mucho cariño Que nos den una vueltecita Por aquí Por Elidoro Yáñez Nomás Nada más Una vueltecita Yo jamás Jamás Nunca en la vida He andado con La cabeza por el agua Y quiero hacerlo ahora Gracias Mira Si hay dos cosas Como el aceite Y el agua Que no se pegan nunca Es Oscarito Y la palabra humilda Esa hueá No Nunca Nada más Cabro Les tengo el futuro asegurado Chiquillos Chiquillas Por fin carreras únicas Y no las típicas Que están todos ahí Metiéndole la cabeza Que estudien Así que De repente ¿Cómo se pasa en el rollo? ¿Cómo estarían siendo responsables De la seguridad De los pasajeros En los aviones Por ejemplo? Bueno, no, excelente EscuelaAeronáutica.cl Descubre carreras únicas Con un futuro laboral 100% seguro Postulaciones online Nos vamos a una pausa Volvemos con más Pongámonos Serios Más Twitter Más llamados Más concursos Cypress Hill Recuerden Mañana tenemos entradas dobles Para que participen Pongámonos Serios Oye, sí, está interesante el tema Porque acá Nuestro amigo dice que tembló ¿Cómo se llama? Juanito Viste, cuando digas tú Nuestro amigo Por último Tienes que aprenderte el nombre Si le vas a decir Alguien amigo Aprenderte el nombre Si se llama Pedro Sí, sabemos ¿Cómo se llama? No, viste que me bloqueo yo No sabes Julito se llama Mira Sí, pero viste Yo me pongo Julito Rojas Un trabajador De este Respetable Horny No, nos jodiste con las pizzas Pero te queremos igual Vino con la noticia De que ayer tembló en Japón Y que quizás temblé Tiempo en Chile Ayer tembló en Japón Ayer tembló ¿Cómo fue? ¿Cómo es? Un temblor fuerte Ayer tembló fuerte en Japón Ya 6-6 Y ahora retractándose Y nos tiró Tengo una Una conspiración Que Si llovía en Japón Es porque llovía acá O si no Llovía en México Una cuestión muy Muy tonta Pero bueno O sea que somos un trompo ¿Te acuerdas cuando dijiste esa wey? O sea que somos un trompo Fue la mejor explicación Otangue Rodrigo No pregunten que Rodrigo Dice Hace un año atrás Toti se autoproclamó Candidato a concejal Y ahí quedó la campaña Juan Penca Toti Juan Penca Penca No tenía apoyo Totito Y No le aumentaron el sueldo Así que No pudo gastar Plata para tener las palomas Ahí en la plaza Con su Cara con su diente El diente menos Y el Toti hubiese sido Grito y plata Porque todos se hubiesen acordado Del concejal Que le falta un diente Concejal Chimuelo Cabezón Painino Dice pedazo de tema Te mandaste DJ Voto en blanco Grande cabezón painino Que nos mandó el dato De Ninoska La ganadora de Gans No me hablé de ese caliente Iván Almonacín dice Excelente tema DJ propaganda De Rosa Darica Oh te acuerdas Rosa Darica Berito dice Siempre lo mismo Que hay que votar Para hacer el cambio Mentira Todo sigue igual Y al final La vida sigue igual Hey DJ Depra dice Trabajo de noche Lo que no pueden abrir Son las botillerías Los pubs Y los discos Pueden abrir normal No Mentira ¿Cómo que no? Mentira No porque Porque Son a cero Ya no se puede tomar Y en las discos Se toma A menos que Todos carreteen Con jugo Y creo que eso Acá no pasa Tan tan Ni los cines Pueden abrir Siempre y cuando Estén dentro de un mall Si están dentro de un mall No pueden abrir los cines Pero eso lo sabes por ley Si A ver como es Bueno El artículo 38 Guión 45 Díselo así Vamos Se me perdió la hoja Ya po Pero que dice No que dice Que dice Se puede No se puede No se puede Desde que hora Estaba viendo el canal 3 hoy día Desde que hora Desde Desde que dan el vamos A la votación Porque hoy día en la noche Se supone que toman La policía uniformada Toma Los recintos ¿Mala trabaja? Ya pero espérate La pregunta es Lo que él está diciendo Con respecto del Respecto del pub De las discotecas ¿A qué hora pueden? Entonces ¿Pueden abrir las discotecas? No po No pueden De hecho mira De hecho ¿Por qué estoy tan seguro? Porque yo iba Yo iba a estar En un evento Que no tenía ni alcohol Ni nada A menos de 200 metros De un lugar de votación Allá en Concepción Y ese evento Se suspendió Porque no se puede hacer Nada Cerca de lugares De votaciones Y normalmente No me fui para otro lado Y También La cuestión de No me miré así ¿No? Ya Pero también Hay tolerancia cero Con alcohol Y no van a poder abrir Ni botillería Ni nada Y lo dije Caso cerrado ¿Viste que no me tomas atención? Nunca Nunca Desde que te conocí Nunca Pero deberías Porque fue un dato Que yo di Para cuando partimos El programa Y me sigue No tomando atención ¿Ven auditores Que están acá En el estudio? Las discotecas ¿Quién eres tú? Pueden abrir hasta ¿Ah? ¿Quién eres tú? Pablo Sánchez Las discotecas Las discotecas Pueden abrir Hasta las 5 de la mañana Eso es lo que yo Esa fue mi queja Antes era ley seca Desde las 12 de la noche Hoy En el día de hoy Pueden abrir Hasta las 5 de la mañana O sea Pueden vender alcohol ¿A dónde hay una discoteca Vendiendo jugo? Pueden ir a la discoteca A los ¿En dónde? Y comprar Sago Hasta las 5 de la mañana Eso es Por ley Se cambió Hoy Este año No No sé No sé No lo puedo Profutar aquí Ya yo quiero las entradas Para Crónica Dice Claudio Sin Fuegos No ya las votamos No ya las vendimos Ya Buen tema DJ Nido de Don Mario López Saludos Todo apunta peuco Todos apunta peuco Todo apunta peuco Ya vamos Amigos Más tweet Tenemos Caleta No saquemos teléfono Pero leamos algunos tweets Mira la gente que escribe ¿Cuál es el tema de hoy? Las votaciones Seba Pereira Ahí está Cabro la ley Seca es Desde las 5 de la mañana Del domingo Antes de eso Se puede chupar Dice DJ Mafia Mix Ah ya Entonces ya Si es Si el DJ Mafia Lo Le creo Sebastián Briseño Dice ¿Qué programa más tan puro Y limpio Sin las palabrotas Del invitado Edo? DJ Jefe de campaña De DJ Toti Claro Es rico cuando uno conversa Y no aparece Pero hola No aparece eso ¿Está ahí? Eso es bueno Mira Katia dice En Conchalí Entre los candidatos Alcalde Están René de la Vega Rolando Jiménez Y Marcela Rosales ¿De verdad? Sí Hoy día Mostraban En Tele 13 Una Las personas con discapacidad Que se iban a tirar Como concejal Y entre eso Había una niña Que se iba a tirar Como concejal Por las condes En silla de rueda No hay que creer No hay que creer No hay que creer que Volanteaba Para que Obviamente La conociera Y todo el tema Y con cámara encima Y todo el tema Y no la pescaban La ignoraban Entonces ella Lo que Ella quería Que Luchar por eso Porque En las condes No había metro Con ascensor No había Accesibilidad Pero también No hay un respeto Para las personas Que Por una u otra cosa Quieren Ayudar a la política Desde La trinchera De la discapacidad Que extraño Y eso que las condes Tiran en te primo A ver Para que veas Pero bueno Oh todavía no le contesto A los raperos De hace un rato ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Aló? No No te puedo creer Que lo Oh que la cagué A ver Igual no estaban tan buenos ¿Aló? 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 No me va a cortar Cortaron Qué mala onda Vamos a hacer un recetero Vamos a hacer un recetero En el concurso De Cypress Hill Porque no tenemos Ningún participante Porque se me olvidaron Viste yo te dije Que no puedo ser Ni productor Locutor ¿Cómo estás? Oh Qué terrible esto amigo ¿Cómo se lo puede? Toti Toti Mira Mira lo que hizo este otro Llegó Llegó y dijo Los amigos ahí en línea Y se lo olvidó Fue al baño Pero espérate Yo dije Toti Se me queda Ponte ahí Ponte ahí Ponte ahí Puta Toti Espérate No es que yo encuentro injusto Que yo me tenga que hacer responsable Además de eso Mira ¿Por qué yo? Si yo soy DJ Yo también soy DJ aquí No Tú estás ahí Con el escritorio Al lado de la jefecita La quiero La quiero Y hace rato Te estás haciendo A cargo de buenas cosas Te dije Por favor Toti Le puedes contestar a los raperos Y me dijiste Ya pero déjalo ahí esperando Y que salga el otro Salió el otro Y no le contestó No sé si les contesté Pero ninguno ganó Simple Oye Pau Pau dice Yo quería ser vocal No sé que me había equivocado yo de nuevo Ah ya Cosa que no pasa Oye Pau dice Yo quería ser vocal de mesa Y no me llamaron Pero ¿Quién puede querer? Es como No sé Yo quiero Yo quiero Pegarme un martillazo a los dedos Pero alguien con vocación cínica Pues amigo Aló Pau Ustedes felicitamos Hola 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 cachorrita Muy bien ¿Y usted? Hola cachorrita ¿Cómo se llama? Yo Natalia ¿Natalia? Natalia ¿De dónde? Desde Iquique Desde Ah Desde Iquique 89.7 Los cuarentas En Iquique No queremos saber de Iquique No queremos saber nada de Iquique Nada Nada de ellos Tierra de Lampiones Oscar tiene una amiga en Iquique Que a veces ha venido a Santiago Y se quedó una vez en la casa de esa amiga en Iquique Oye Está ahí para contar tu secreto Sí Está ahí como para cantarte Oye Está ahí para Cuenta también lo que me pasó Porque me caí en el baño Cuéntale De la picazón que tiene Oye El Oscar tiene picazón Ya Oye Ya Ya basta Oscar tiene picazón Oscar tiene picazón Oscar tiene picazón Oscar tiene picazón Sí, porque el sol estaba muy fuerte Y claro Y se echó cremita Ya Sí Porque te andas bronceando el pene ¿Cómo lo harás? Perdón Natalia Por eso me rasco en la muralla Ya Ya Natalia Natalia Natalia, ¿cómo estás? No, pero me compré unas manitos ¿Ah? En mi negocio En tu negocio ¿Qué negocio tienes? En un almacén ¿Cómo se llama el almacén? ¿Dónde está? ¿Pasa el dato al tiro nomás? Yo pasé por ahí En Kipana Con Ya te acuerdo Se escucha mal Nati Tu teléfono ¿En Rapa Nui ¿Con qué? ¿Estás con altavoz? ¿Estás con altavoz? Ah, de Kipana Espérate, ordenemos esto Natalia Dígame ¿Estás con altavoz? No ¿Estás con la radio prendida? Manos libres Sí Ah, baja la radio completa Escúchanos por el teléfono nomás Sí, porque nos acoplamos Es rico acoplarse hasta ahora Pero Está muy lejos ¿Ah? Espérame Espérame Está carrateando Sí, dale nomás Sí, pues te esperamos Tenemos hasta las nueve Claro ¿Dónde me haces? Sí, es total ¿Ya? Es bien Ya, amiga Natalia Dígame Ya, perfecto ¿Va a votar este domingo? Por supuesto ¿Por quién va a votar? ¿Quiénes son los candidatos? Aquí hay Sí, candidatos No hay un muslo Sí Pero está en Víctor Bueno, ya quiere decir Que estoy muy feliz De llamar a Ponga Mano Serio Dígame 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 Ladrón Oh, perdón DJ Toti fue ese DJ Toti en la casa Cristian Vítoli Mira lo que te dice No, ladrón Oscar Que me dé tuya plata Vivo al lado de la comida china El Toti Nati Escúchame No se escucha muy bien Lo que tú estás diciendo Pero puede repetirnos ¿No puede repetir? Estoy cantando Es ordenado No, si es del teléfono Nati, te voy a cortar No, no le cortes Llama de nuevo Oye, yo quiero hacer un llamado Hay una muchacha Niquique Que me llevó Una guitarra Para poder cantar Que me llevó Al mall Bueno, en realidad No es un mall Es como una tienda grande Pero en un feed De color blanco Que se reporte Porque dice que escucha el programa Y que se me cae la billetera Que se reporte Que se reporte Ya, yo voy a hacer la traducción Que se reporte Porque se me quedó la billetera Yo voy a hacer la traducción adecuada El otro día fui Kike Y una niña Gentilmente me llevó en su feed A la zona franca Niña que tú me llevaste ¿Podrías por favor Mandarnos un mail O un tweet A arroba cuarenta chilo oficial Con escasa Con unos serios Porque necesito mi billetera Que se me perdió Y se me quedó Te lo agradecería un montón Muchas gracias por la paleta Ah, mira Así se hace Repórtate Repórtate Oye, repórtate Pero es que yo Yo soy A mí me crearon Así a lo militar Hijo de mi Aló Aló De PDI La boca te queda ahí mismo Aló 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 ¿Cómo estás, cabrón? Estamos bien Bien, ¿y usted, amigo? Bien, po Aquí a Portas Al deber, sí, hijo Ah, va a votar ¿De dónde llama? ¿De qué parte de Chile? Oye, pero ¿Qué onda? ¿Está diciendo cola? Desde Copiapó ¿Quieres el vocal de mesa, amigo? Lo que pasa es que, claro No, 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 no Lo que pasa es que voto en Maipú Pero vengo de Copiapó caminando Lo cambiaron de domicilio Cervente que gasté la vida Me gasté la Antártida Claro Vamos, amigo Yo lo escucho, yo lo escucho Ministra Ministra, ¿qué pasa? No tengo plata Mira, yo tengo algo Totalmente Ah, mira Quiero decir algo súper corto Yo quiero hablar con Edo Caroy La semana ¿Ya? Yo soy pololo de Laurita ¿No se acuerdan de Laurita? La tiudera La tiudera Ya O sea, realmente no, amigo Pero Pero hay algún problema ¿Algo? Pero Laurita Que tuitea todos los días Que tuiteó hace un rato Que echaba de menos a Edo Sí Ah, perfecto Ah, ya Resulta que Edo ¿Ya? Llamó cara de mono A mi polola, po ¿Le dijo cara de mono? Le dijo cara de mono, Juan Y yo ya sé eso Pero no tiene por qué decirlo al aire, po Es que no Edo no es bueno para Para guardarse las cosas, en realidad Entonces Se le salen las cosas No, pero no fue Pero no es con mala intención Jamás Nunca va a ser con mala intención No, no crea que No Se le salen nomás Sí Así que no se preocupen ¿Esto es enojado de verdad o...? No, está bueno Amigo, oiga, pregunta Ya, entonces va a votar en Copiapó Eh... Y... Caremono ¿Quiénes son los candidatos en Copiapó? Caremono Puro Caremono Eso es la verdad ¿Ah? Caremono No me van a dejar preguntarle Yo los caché Amigo, va a votar o no ¿Quiénes son los candidatos? Te pregunté Caremono Pucha, está Chicardini La chica El que dejó la caga en el... La chica Sí, la Chicardini Y el core Starzal Chicardini Chicardini, ya Es la que le dijeron Ricardini ¿Te acordáis? Amigo Oye, pero el amigo no habla ¿Quién no? No, güey Que con ustedes hablan No sé si yo hablo Ustedes hablan Habla tú Habla tú La diputada Chicardini Es la que le dijeron Es la que le dijeron Ricardini Hace tiempo, ¿no? Exacto Cambio Sí, exacto Ok, ¿quién más? ¿Quién más? Pero di cambio Está Marcos López Que antes había sido alcalde de Copiapón Cambio Sofía Sil Un Guzmán Y otro par de independientes por ahí Jaime Guzmán No Volvió En gloria y majestad ¡Bravo! Volvió Con su pololo Sí ¿Ah? Oye Fernando Salida Fernando Salida Peña, güey Vive acá en Providencia Su domicilio es Jaime estaría feliz de poder casarse ahora En hasta el tiempo Oiga, y entonces ¿Por quién va a votar usted, amigo? Yo no quiero que me reivindan No, en realidad Yo no estoy de acuerdo Con ninguno de acá De los caremonos Que ya están aquí de candidato Entonces cámbiate Por caremonos Y no va a votar No, en realidad No voy a votar Ya No voy a votar ¿Por qué? Porque yo Tengo que Viajar también A ver a mi amor A Serena ¿La caremonos? Así que Sí La misma ¿Qué dijo Edo? Ok Sí, Laurita Ya Oye, pero ¿Y Laurita va a votar? Oye No sé Tendríamos que preguntarle Pero no A ella no le gusta la política Y todo eso ¿Y a dónde tendría que votar ella? En Serena En Serena Ah, perfecto El manso piqué Ya, entonces usted no va a votar Y va a ver a ver a su mujer Exactamente Muy bien Y para eso llamaste Ah Ya ¿Ya? 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 Si caché Si caché Por algo súper corto Ah, ya Ya, para Por acá, por lo que están ya Lo están escuchando Y obviamente son copiapodos ¿Ya? Eh, no sé O quería preguntarle a ustedes ¿Ya? Sobre los candidatos Sí, pues si nosotros Y O sea Que la Topa, topa, topa ¿Qué? Ah Que la La gente como no tiene memoria Para elegir a sus representantes Por ejemplo, acá Chicardini Para el aluvión Tenía la cagada Tenía retroexcavador En su casa Sacando el barro Es verdad Es verdad Y en la gente Hundía en la mierda Por todo lo dado Es verdad Por eso tiene que ir a votar, pues, amigo ¿Y el exalcalde ¿Cómo le fue? En su gestión No, pues si está hablando de él No, muy mal Ahora anda llenando De monumentos Todo copiapodo Una hueá fea Pero ojo Que le hagan un monumento Oye Pero ojo Que se llama Menumento Que le dice Menumento Que le hagan un monumento a Oscar Sí Podría ser Ahí está Quería más votos Le pregunto porque El exalcalde Va de candidato de nuevo Para la reelección Amigo Un abrazo Muchas gracias por llamar Que le vaya muy bien Saludos a la porra Laurita Y saludos a Laurita Que lo está escuchando Y lo escucha todos los días Laurita Excelente Un abrazo Cariño para Laurita Chao brother Nos vemos Ya, oye El próximo bloque La vamos a hacer cortita Con respecto al Y el concurso Eso es que Bueno Mira, se nota que estamos día viernes Dejáis los tipos ahí colgados Llegáis enojados Te colocaron la mansa Y todos pagamos el pato Y todavía sigue parado Por favor Toti ¿Le podrías contestar a los hip hoperos? Le contesté amigo Pero no ganaron ellos Lo hicieron más o menos Saludamos a Dentín Que un día despertó siendo Trident Tú Dentín Ahora es Trident Sí Como Felipe Que un día despertó siendo otro Despertó siendo Jaime Sí Buena onda Junto a Dentín Que ahora es Trident Excelente Muchachos Si quieren borrar Su voto O lo que vayan a escribir En el voto Lleven el Friction de Pilot ¿Por qué? Es el lápiz que borra Pide el original Exige siempre tu Friction de Pilot Pruebala ahora Sin tapa en su versión retráctil Y se viene Halloween de miedo Amigo Oscar Amigo Toti Se viene Halloween de miedo Sí Además de miedo Es la promo que tiene Sushi Lovers Durante el mes de octubre Cacha De lunes a jueves 60 piezas por 14 lucas 40 piezas por 9 lucas 30 hot roll por 9 lucas Y un extra hot roll por 2.500 pesos No te creo Oye ¿Qué tal? Qué rico Maravilloso Con bajón Yo me lo Todos Te creo Para más detalles de la promo Entren a Sushi Lovers.cl Sushi Lovers Porque amamos el Sushi Y cuando estás hecho Para encontrar nuevos caminos Creas un auto Que entiende cómo se mueve el mundo Descubre la nueva generación Chevrolet MyLink Con integración a Apple CarPlay Y Android Auto Old New Chevrolet Onyx El auto para la vida de hoy 21 21 21 21 21 21 Pongámonos serios Estamos de vuelta Pongámonos serios 7 de la tarde Con 42 minutos Oye Tengo saludos que mandar Primero Al profesor borracho del Toti Segundo Que se está tomando una champañita Se periodizó a uno Y que le manda mensaje a los compañeros Mira lo que me estoy tomando Cabrón Le puede contar nada Acá con un grupo también Aquí estoy estudiando Con una champaña De la unidad De la unidad Y de bata Ya 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 J che Que pasa regresó al cufifo me van a levantar un cuesta que iban a echar la carrera vamos a tomar la prueba vamos a tomar la prueba ya, ya, ya ya, po Toti, a la pizarra y con un vaso Carlos Arriola, presente, salud Toti oye, un saludo para Carol que es la polola de Edgar Hidalgo y cumplen 5 años pololeo me había pedido en la mañana y obvio, se me olvidó lo pidió en la mañana oye, menos mal que este güey no iba para el Titanic oye, si no cuando estaba ya fundido ¿sabe que parece que está entrando agua? un saludo a todos los que fueron a la marcha caso cerrado oye, contestó la niña del del fit del auto de Iquique he llamado N y nunca entra mi llamada peor suerte, seguiré intentando ya, llamémosla llamémosla que dé el número uy, ya, vamos con concurso vamos con concurso DJ Profesor Borracho de Toti aló DJ Profesor Happy Hour aló oh, le están mandando mensajes al Toti Toti, un uno aló aló ¿qué pasa amigo Daniel? ¿de dónde llama? estoy hablando de aquí de la Florida excelente amigo Daniel ¿cuántos años tiene amigo Daniel? 22 amigo ¿vota este fin de semana? sí, sí voto muy bien ¿cuáles son los candidatos en la Florida? mira, la verdad no conozco ninguno pero qué tipo más informado vas a ir a dibujar un pene en el voto no, por cártel mira, la legalizó mira vaya, mira o sea, para ti eso es importante para mí es importante no, es importante porque medicina natural aparte tenemos los consultorios áreas verdes eso es lo que te gusta a ti pues las áreas verdes para fumársela verde, verde amigo, ya, perfecto entonces va a ir a votar muy bien oiga, vamos a participar por los tickets para Cypress claro, mira por los tickets ok, vamos yo estoy listo para trabajar en el TV juégatela, juégatela si fuera bueno oye no ganó ganó yes ¿cómo se llama amigo? oye, este sí que es el mejor amigo, ¿cómo se llama? aló, ¿cómo estás? hola ¿estás ahí, amigo? hola oye, lo echaron de el día X, güey, ni quiere ir a trabajar hola no me echaron, no llegué a acuerdo económico muy bien me echaron, güey bueno, me echaron, no le digan a nadie por fin me logro comunicar con usted más de 120 llamadas hermano qué bonito ahora córtale 120 llamadas a hablar con usted ¿cómo se llama? mi nombre es Juan llamo acá de Antofagasta excelente, Juan de Antofagasta va a votar este domingo obvio que sí, amigo tanto escuchar a los abuelitos a los tíos que costó ganar democracia y no ir a votar ¿a quién vas a votar este domingo? mira que mira que frase pero que frase, ¿ah? aprendan eso es verdad muy bien, amigo excelente ¿y cuáles son los candidatos en Antofagasta? mira, tenemos mira, para concejales tenemos como tres estamos igual que una que Maipú ¿y para alcaldía? ¿alcaldes son siete? son siete ¿quiénes son? Karen Rojo son siete, mira, está la que se está repitiendo Karen Rojo está funcionando de nuevo ¿de qué partido es? Karen Rojo ¿de qué partido es? es es independiente era RN me parece que ahora es independiente ¿de dónde llamas? ¿de dónde llamas? Antofagasta ¡Grande Antofagasta! mi segunda casa todos los de Chile vamos a hablar independiente ¿y quién más? ¿quién más? y ahí y tenemos el que no sé si escucharon la campaña este polvo te mata Ricardo Díaz creo que este polvo te mata y voy por él esta vez ¿vay por Ricardo Díaz? claro ¿y qué sabes qué? que esas campañas deben ser como más regionalistas porque no han llegado para acá así que perdón perdón pues pero si pero si no sabemos vaya se ofendió obviamente pues Santiago está todo entonces no, no está todo porque no tenemos mineras como ustedes amigo no y Oscar sabe de minera está forrado está forrado oiga ¿y se va a pegar una rima amigo para las entradas para Cypress? no, 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 no ya muy bien no, no bueno, pero le quería dar la opción no amigo gracias por la posibilidad bacana hablar con usted alegra la tarde un crack te agarraría te agarraría y estaría así los cachetitos ya hermano un abrazo chao chao nos vemos chao chao aló 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 hola sí sí, ¿con quién? aló buenas tardes correo a chile hola con Piero Piero mira Piero llegando llegaste para viajar la radio ya excelente Piero ideal para ti una rima de Piero yeah yeah oye ¿para cuándo se la entra amigo? para mañana amigo Piero ¿cómo está? bien ustedes muy bien ¿de dónde llama? de aquí de Reconeta excelente ¿va a votar este domingo? no eh sí muy bien va a votar por el ¿por qué alcalde? ¿quiénes son las opciones para Reconeta? aparte del alcalde Jadue el 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 mastipa de de Jadue Jadue oye cuidado que amigo de Feña acá ¿quién más? Weber ¿ah? Weber Weber perfecto ¿y va a votar usted? eh sí muy bien ya pues entonces oiga viene por la rima su bongo ¿no? sí, sí, sí ok ok vamos con la rima vamos con la rima enfocámonos serio Toti dijo que el profe era borracho y no invitaba a tomar era mano de guagua y mostraba fotos de champán en la cuberera con hiela amigo de Recoleta vaya con su rap cuando quiera oye perdió chau, 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 chau no, perdió no más aló aló hola, hola hola, hola hola, hola 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 ¿cómo se llama? francica ¿de dónde llama amiga Fran? de Arica excelente ¿sigue el morro allí o no? 89.5 los 40 en Arica ¿amiga Fran? 98.5 en Arica muy bien oiga, ¿va a votar este domingo? sí, soy vocal de mesa ¿de verdad? buena ¿cómo te aplaudimos acá? espérate pero la pregunta antes ¿está contenta de ser vocal de mesa o es una lata? no, una lata de hecho segunda vez y la primera fue zafar pero ahora chuta ¿y cuáles son los candidatos de Arica? la verdad al final es la misma feca con distinto olor mira, pero qué elegancia esa es una para referirse a la clase política no, pero mira la saca de pillo así decir eso para no decir no sé claro no, es que en realidad al final son los mismos de siempre ¿quién es? o sea las caras nuevas que han salido públicamente al final son igual de turbio que los antiguos ¿y cuántos van a candidato a alcalde o alcaldesa? son los patos entonces son la misma ignorancia en otros cuerpos entonces tiene que votar amiga, que le vaya muy bien entonces en su vocalidad de mesa oye, ¿puedo mandar un saludo? no el castigo ¡me cortó! le cortaste al peña se le acabó al peña se le acabó a ver, para, para a ver, amigo no, no, no cortita amigo, está bien mira, ya hay mucha digamos que no esperen aló, amigo aló o amiga ya, ya, ya ya, ok, ok espera, espera, espera espera que vamos a tenerlo oye, está bien mira, está castigada por el cervell para ir a hacer vocal de mesa y tú más encima la cortas a lo mejor este es el único el único lugar donde se siente bien se siente acompañada y tú llegas y la cortas amigo, el país el país está como está porque la gente no, no, no tiene ese tipo de discurso y llama solamente a la radio para mandar saludos es que sabe lo que pasa amigo, candidaturas es que no puede pagar el pato no, es que no puede la gente no puede pagar el pato porque este anda limpio hay unos diales escúchame hay unos diales más abajo donde la gente puede llamar y pedir salud mandar pedir canción y la wea eres más simpático volado así te lo digo no tengo se me acabó ojalá mira, pero viste esa es la justificación en el que te pega amigo, ¿cómo se llama? aló, hola ¿qué tal? Chris 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 amigo, ¿cree Chris Chris, de dónde llamas? de Ñuñua excelente, ¿vota Ñuñua? no, voto en Pudahuel vota en Pudahuel ¿te vas a ir en bicicleta? jajaja jajaja maldito pero espérate ¿sabes qué? oye, oye ¿sabes qué? yo voto en Pudahuel y en la bandera jajaja y en la legua también ¿tuviste problemas con tu lugar de votación? o tú quisiste votar ahí y no cambiarte a Ñuñua no, es que yo vivo en Pudahuel ahora estoy trabajando ¿eh? ok ¿y quién va en Pudahuel a la candidatura a la alcaldía? Johnny Carrasco después de 20 años ¿ya? y Norambuena 20 años haciéndole la competencia también ¿Norambuena cuánto? no, acuerdo el nombre ¿y por quién vas a votar? ¿por quién vas a votar? por Norambuena ¿ves por Norambuena? no, no sé en realidad al final yo creo que van a robar lo mismo ya, perfecto ¿y la gestión de Johnny Carrasco no ha sido buena? no, mala ok mala, mala hermano tiene un cerro votado 20 años ¿y qué quiere que se lo lleve a la casa? sin el cerro no sea ridículo amigo quiere que no vote el cerro si va a hablar tonteras quiere que vaya el cerro está bien que este programa no tenga rumbo alguno pero ya que un tipo llegue no, no hace nada con un cerro ¿qué quiere que...? ¿qué quiere que...? ¿quién se compra una camioneta una chela o un picap y se lleva el cerro? ¿qué quiere que...? ¿qué quiere que vote el cerro? ¿cambién humor? no, pues vamos ¿cambién humor en el cerro? no, pues vamos el dios podría ser no, pues Diosito puso el cerro ahí Diosito ¿qué quiere que vote el cerro? ¡cártale! llega una carretera en el cerro ¿ah? amigo vamos vamos con su rima cuando quiera J-J-J- vamos vamos el alcalde no hace nada porque arriba hay unas nubes y no hace nada y las tiene tiradas hace mucho rato las nubes El sol sale siempre y no lo corre No voy a votar por Johnny Carrasco porque el sol sale todos los días y no hace nada para taparlo El año pasado prometió que el impieno no llegaría, pero... Johnny Carrasco es penca porque el verano llega y es muy seco y no hace nada Johnny Rossi está loco En la noche salen unos puntos blancos en el cielo y a mí no me gustan y no los puede sacar Bórrame la luna, bórrame la luna No la quiero ver Quiero que esté más oscuro No, pero oiga, que se encienda que el cerro está agotado y podría hacerlo un parque para las familias Está agotado y van a drogarse y pasan a agotar y por eso Bueno, no pases por ahí, por no seas bruto El otro día tiré una manzana y cayó al suelo, maldita gravedad, Johnny Carrasco dijo que iba a flotar Amigo, ganó, ganó Ya hermano, vamos, uno, dos, tres, dice Hoy día viernes, con las cuarenta me motivo, aquí en la pega aún, pero todavía produzco Johnny Carrasco, eres un asco Norambuena, venga con la buena, aquí venimos con la buena rima Desde Putagüel, Yuñoa, aquí la manza conexión, estoy al lado de la radio cabro, así que si me gané la entrada la voy a buscar al toque No, pero tú no En lo último no te caíste Trae, un chistoso, te regalo otro par Tengo uno los dos partidos porque no hay más excelente, quedes en línea porque a lo mejor le tomamos los datos ojalá que no te dan la servilleta ya, no, pero escúchame, oye, mi sistema yo me entiendo con mi desorden pero no cortes, ya pero no cortes, no cortes por nada, por nada, no cortes saludo a Miguel y al Diego pero mira que ridículo como vamos a llamar no cortes, te dije no cortes cortaste? no, aquí estoy hombre ahora te van a cortar el do es estás ahí? no, si está oye, marca este número aló aló sí, sí, sí ¿con qué? ¿qué pasa? ¿de dónde llama? ¿de dónde llama Miguel? amigo, estoy llamando de aquí del espejo excelente como el reflejo en el espejo y vamos como pendejo ¿y cómo está tu otro yo en el espejo? yo, por hecho venía en un taco llegué a Regín venía en un taquito muy bien amigo, ¿cómo se llama? Bastián Bastián, ¿llamas por las entradas para Cypress? sí, motivado ¿vas a votar en el espejo? ¿ah? ¿vas a votar en el espejo? eh, mira, la verdad es que yo creo que no ¿sabes quiénes son los candidatos a la alcaldía? eh, no he visto como a seis ahí paseándose por las calles con bandera y toda la cuestión ¿cuántos años tienes? veinte mira voy a estar con veinte años con tanta ignorancia ¿viste? ahí está este es el resultado de la dictadura sí, la juventud la juventud es que la gente no, no ¿por qué puede ser esto? hermano, vamos la educación hay que pagarla vamos con tu rima cuando quieras ¿no más? voy a subir bien la pista para que se escuche ahí nomás ya ok, let's go un, dos, tres dice yao, yao me motivo aquí llamando a la radio hermano bestiambla desde el vecindario ya tú sabes aquí siempre haciendo la rima al grave aquí los carros están escuchando hermano no me importan los detalles llamando a la cuarenta principales motivado hermano bestiambla rapeando desde el ospejo yo vengo así cortesía represento desde el cemento motivado saludo para los carros que me están escuchando en vivo ¿qué hiciste? ¿viste? estaba saliendo ¿aló? ¿estás ahí? ¿aló? ¿aló? ok amigo muy bien muy bien yo pensé que estaba escuchando a Gucci de Andel escucha tenemos escucha ¿me escucháis? ¿me escucháis? ya escucha escucha tenemos dos entradas dobles tenemos a un participante que está esperando en línea tú eres el segundo participante ya por eso entonces vamos a sacar tú te vas a quedar en espera también vamos a sacar a otro participante por lo tanto de los tres vamos a sacar a dos ganadores y uno se va para la casa ¿te tinca? ya vamos bacán bacán no cortí quédate ahí ya vale gracias aló aló hola 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 ¿cómo se llama? ¿cómo te va? ¿de dónde? de Maipú de Maipú ¡eh! ¡qué linda comuna Maipú Maipú yo vivo de la plaza de Maipú yo vivo de Maipú sí me caí una vez me salió una costa y después me salió Puz Maipú ¡eh! ¡oh! ¿de qué sector llama amiga? oye ¿cómo? ¿de qué sector de Maipú llama? yo vivo en Pacaritos Paradero 9 en Pacaritos yo tuve una bolola ¿cómo te llama? oye vos tenis oye Oscarito yo te conozco a ti ¿sí? ¿de dónde me conocí? y tú y ella cerca de Ferrocarril mi abuela vivía por allá sí yo vivía por ahí ¿te conoces bien? ¿lo conoces bien? yo también porque Oscarito igual cuando era más chiquito de edad no saludaba mucho no porque yo siempre fui tímido siempre fue pesado güey sí se ganó se ganó la entrada para Cypress no te hable amiga amiga se ganó la entrada no te hagan nada más yo te cuento que no tiene pololo amiga ¿tiene pololo? sí tengo pololo ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? mi pololo se llama Iván ¿y usted cómo se llama dijo? Elizabeth ¿elizade quería participar por las entradas para Cypress? por supuesto ¿se las ganó? ¿en serio? sí por lo que le dijo Oscar notable yo se las regaló ¿ganó? sí, ganó 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 una violación colectiva como dijo Oscarito ay, no se sigue oye, pero si yo no he dicho eso otra rima me encantó este hip hop oye, yo no he dicho eso Oscarito, Oscarito no sé qué decir así que ya, oiga ¿quieres en línea? porque se ganó la entrada sí, así muchas gracias bacán una crack una crack no cortí no cortí gracias gracias, oye Elizabeth tenemos aún un participante del espejo que está en Uñoa y al participante de la Florida ya, pero le hay que tomar los datos a la niñita hay que enganchar a los dos hay que hacer hay que enganchar a los dos y hacer desempate no, se mandó el condoro te apuesto con candado ese yo estoy con candado aló uno cortó uno cortó ¿quién cortó? aló, aló calmado este cortó cortaron los dos no, este cortó no, este cortó ese cortó aló amigo, aló amigo, amigo ¿está ahí? sí eh, ganó amigo, se ganó la entrada para la Cypress Hill ganó, ganó, ganó sí se la ganó se la ganó pongámonos serios estoy puro tirando explosiones yo aquí eh, ay, chiqui ya, hermano escúchame quédate quédate en línea que Toti te va a tomar todos los datos bueno acá está tu entrada para libérate Cypress Hill mañana movimiento original Movistar Arena a las siete y media de la tarde felicitaciones amigo vale, gracias que no cortes vale, no cortes no cortes ya vale, ya ¿quién tiene un lápiz? amiga, ¿está ahí todavía? sí, ya estoy chiquillo ya, no cortes gracias amiga cuidado, cuidado ya no toquen nada más ¿aló? ya no toquen nada más no, fe ya nos vamos ya no metan no es necesario ya, nos tenemos que ir muchachos oye, saluda a Elizabeth que me hizo pebre otra vez gracias saluda y ya se fue la septiembre borren todo lo que quieran con friction de pilot el lápiz que borra muchachos prueba la hora sin tapa en su versión retráctil permiso vamos y este es un mensaje para todos los que tienen un amigo bajoneado cabros a ponerse las pilitas porque cuando uno anda triste espera que los amigos lo saquen a pasear amigos con todo el crash a esta hora de la tarde ¿a quién pongámonos serios? y alguien se quiere ir al cielo mejor vámonos todos juntos al mismísimo infierno oye, si ya no sé cómo estamos nominados a mejor programa de radio son, mira oye, oye, oye son las 20 con 2 ya, eso eso para mí es hora extra saludamos a Hell Energy Dream y ya lo saben búsquenla exigela a lo largo de todo el país la bebida energética líder en Europa ya está con nosotros Hell Energy Dream y si estás buscando algo especial para estudiar y no seguir lo típico bueno así como ingeniería leyes, no fome, ok ¿cómo estarían en una torre de control guiando a los aviones buenísimo bueno, escuela aeronáutica.cl carreras únicas con futuro laboral 100% seguro postulaciones online nos vamos nos encontramos el día lunes esperamos que nuestro panelista inestable venga a trabajar amigo Oscar amigo Peña que le vaya bonito igual a usted que le tenga un buen fin de semana hoy tengo hoy tengo DJ hoy tengo DJ hoy tengo DJ hoy tengo DJ en barrio el túnel por si quieren ir a escuchar música fan hip hop r&b y algo rico ¿y tú? ¿y tú? ¿y buenas ¿y buenas ¿y buenas me? yo voy a estar en mi casa no tengo evento se me cayó yo mañana tengo pruebas que lleve el champán porfa al profe borracho el toti mañana tiene pruebas no lo raje escuela técnica aeronáutica asegura tu futuro escuela de comercio de la cámara de comercio de Santiago HELD saca el diablo que llevas dentro Sushi Lovers la cadena familiar más grande de Santiago Poniente Friction de Pilot All New Chevrolet Onix y tu dentín ahora es Trident Presentaron Pongámonos Serios